¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera, un programa de BCI Corporate Investment Banking. Europa enfrenta uno de los desafíos más importantes y complejos de los últimos años, salir de la recesión económica y bajar las altas cifras de desempleo. Para ello debe seguir implementando severas medidas de ajuste y avanzar en la puesta en marcha de la Unión Bancaria, temas que analizamos con Alejandro Larpón, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un poquito afónico, pero vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Reuniones del Consejo Europeo durante estos días y bien importante con respecto a los avances que se puedan producir a la Unión Bancaria. ¿Ha tenido hartos problemas Mario Draghi con eso? Sí. Bueno, la Europa no ha logrado sortear la caída que tuvo con motivo de hace cinco años ya, la caída de Lehman Brothers a fines del 2008. Sin embargo, tampoco ha hecho muchos esfuerzos verdaderos porque se ha ido enredando en decisiones políticas que han concitado la salida de un montón de jefes de Estado. El último fue Sarkozy, ¿no es cierto? Y la única que se mantiene con el poder es la señora Merkel. Tenemos elecciones de Angela Merkel en septiembre. La van a elegir, la van a reelegir. Y la razón fundamental es que el ajuste que se requiere es muy fuerte y está afectando a la población en Europa. Hemos tenido unas muestras en concentraciones en las calles en Madrid y en otras partes de Europa que claramente reflejan la situación. Pero también hay fenómenos que están detrás, que tú estás aludiendo. La famosa fragmentación financiera. Realmente en este momento la fuente de financiamiento casi toda está apostada a lo que se llaman los bonos soberanos de los países, la deuda soberana, la deuda que es la val de las naciones. No hay confianza en los privados. No hay confianza en los privados y los privados tienen razones porque en el fondo para restituir la fuente de financiamiento privado y que empiece el funcionamiento de los bancos, lo que se llama el financiamiento interbancario en Europa, tienen que darse una serie de indicaciones, entre ellos la unión bancaria, que requiere que haya una supervisión única, una inyección capital en muchos casos y sobre todo reformas estructurales. Y eso implica ceder soberanía, por eso ha tenido tantos detractores dentro de la propia Unión Europea. Así es, pero también son como escalones. No puede haber una reforma estructural si no se produce una consolidación fiscal, una salida de la recesión. Hay gente que está ganando cada vez más posiciones que la austeridad al final está perjudicando a países como España, como Italia, en su tarea de salir de la recesión si no hay una mezcla. La misma directora del FMI ha señalado que hay que tener mucho cuidado con las medidas de austeridad porque al final termina resultando peor el remedio que la enfermedad. Entonces, lo que tienen que hacer ellos es avanzar a medidas estructurales en los mercados laborales, que ha costado mucho en España, medidas que tengan que ver con un trabajo muy fuerte sobre los beneficios que existen en el Estado de Bienestar, que existen en Europa. Bueno, eso todavía se quedan pasado años viviendo en un Estado de Bienestar y es complejo retirar todos esos beneficios de un minuto para otro. Pero me gustaría ir a las medidas que tú dices, estas medidas microeconómicas, que tienen que ver con el crecimiento, que tienen que ver con el empleo. Habían, por ejemplo, palabras del ministro de Hacienda que se encontraba en una reunión financiera que el gran problema de Europa no es la recesión, sino el alto desempleo. Sí, bueno, por rara la sentencia del ministro porque precisamente es la recesión la que ha llevado el desempleo en algunas partes, como por ejemplo en España, a que tengan más de 25% de la fuerza de trabajo parada, o sea, un cuarto, un cuarto de toda la fuerza de trabajo y en términos absolutos son millones de personas desempleadas. Pero, francamente, cuesta mucho que la economía se reactive si no hay un apoyo que venga fundamentalmente de las políticas públicas. ¿Y tú crees que esta reunión podría tener efectos positivos? Hemos visto que en reuniones anteriores no se ha logrado esta unión bancaria. Yo creo que va a ser un proceso muy lento. Mi apuesta es que Europa va a finalmente salir y va a salir del atolladero de aquí a cuatro o cinco años más. Y claramente tiene que dar paso para que se restituya el financiamiento privado entre los bancos. Vamos a ver qué pasa. Tenemos esta reunión ad portas y obviamente que sabemos que la situación en Europa da para largo. Alejandro, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Feliz de estar aquí. Y a todos ustedes, la invitación es a que sigan compañía aquí de CNN Chile. Hasta pronto.